Hemos convocado una rueda de prensa para dar información sobre la liquidación del presupuesto 2017, que aporta unos datos bastante buenos de la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento. Tengo que decir, antes de dar la palabra al concejal de Hacienda y Patrimonio, Pedro Atienza, que el Ayuntamiento de Leganes siempre ha sido un ayuntamiento saneado, que ha sido capaz de afrontar todos los pagos con rigor, de forma transparente, en plazos, que siempre ha tenido una deuda pública moderada, asumible, y que, por tanto, estamos en un ayuntamiento que es capaz, con los ingresos que tiene, de poder cumplir aquellas obligaciones que tiene con los ciudadanos de Leganes. Y, en ese sentido, yo creo que somos un ejemplo en toda España. Durante los últimos años, el Ayuntamiento de Leganes ha tenido, por lo que se entiende como déficit, un remanente negativo de tesorería, y hemos pasado a una situación de superávit, de remanente neto positivo de tesorería. Y eso hace que tengamos una posición muy optimista de cara al futuro y que estemos moderadamente satisfechos. Sin más, le paso la palabra al concejal para que nos dé datos más concretos de esta liquidación del presupuesto 2017. Bueno, hola, buenos días a todas y a todos. No pienso marearos mucho con las cifras, que hay muchas, y todas muy positivas, pero sí daros las más importantes. En primer lugar, destacar lo que ha dicho el alcalde, Santiago Llorente, que es que hemos pasado de una situación de tener un remanente negativo de tesorería, el año pasado, de 7,24 millones de euros, tal y como podéis ver en el gráfico que se os ha facilitado, a una situación positiva de 5,11 millones de euros. Ese es el dato más importante y el que da fe de lo saneado que está el Ayuntamiento de Leganes. Además, esto tiene una explicación, y ya digo que voy a dar pocas cifras, pero sí las más importantes, es que no ha sido precisamente por contención del gasto, porque este equipo de Gobierno no apuesta ni apostará por recortes presupuestarios. De hecho, se ha incrementado en el neto el gasto en este Ayuntamiento en un 0,09% respecto del año pasado. Es decir, que hemos gastado prácticamente lo mismo que el año pasado y, sin embargo, se han incrementado en casi 11 millones de euros los ingresos sin subir ni tasas, ni impuestos, ni precios públicos. Eso es el hándicap que ha tenido este Ayuntamiento, el hándicap además impuesto por nosotros mismos, que ha tenido este Ayuntamiento para poder equilibrar las cifras presupuestarias. Y lo que hemos hecho es, sobre todo, un esfuerzo improbo para mejorar la recaudación. Es decir, que todos los vecinos y vecinas pagan lo que tengan que pagar, ni más ni menos. De hecho, el 95,48% es el nivel que tenemos de recaudación. Debemos de ser de los ayuntamientos con mejores niveles de recaudación. Aquí voy a contar una pequeña anécdota que me dijo un representante de un banco que instaló sus cuatro primeras oficinas en Leganés. No voy a decir el nombre comercial para no hacerle publicidad, pero dijo que se instaló precisamente esas cuatro oficinas en Leganés es porque el vecino o la vecina de Leganés es de los mejores pagadores de España. Y estas cifras así lo demuestran. También destacar que el incremento se debe, sobre todo, a un incremento notable en las transferencias procedentes tanto del Estado como de la Comunidad de Madrid. Ahí se ve con esas cifras que estamos saliendo de la crisis porque estas transferencias proceden de impuestos estatales y un incremento de más de 10,4 millones de euros en las plusvalías. Porque también hemos constatado que el mercado de la compra-venta de vivienda de segunda mano está sufriendo un fuerte aumento. respecto de la deuda que tiene este ayuntamiento es muy baja. Tan solo estamos en un 19%, aproximadamente unos 29 millones de euros. Esta cifra ha bajado respecto del año pasado. Evidentemente, si no hemos pedido ningún préstamo y lo que estamos haciendo es amortizar los que tenemos, este ayuntamiento podría endeudarse, según la ley, hasta un 110% y nosotros andamos tan solo en un 19%. Es decir, que la capacidad que podría tener este ayuntamiento para hacer inversiones y mejorar notablemente la ciudad es notable. Y si no se hace es porque ninguno de los grupos políticos quiere acordar un presupuesto con este equipo de gobierno. Y, por lo tanto, podrían, si estos grupos políticos quisieran, podrían incrementar de manera notable la posibilidad de mejorar las inversiones o de hacer nuevas inversiones en esta ciudad, como, por ejemplo, la mejora de los colegios, la mejora de todos los centros polideportivos, la mejora y construcción de nuevos centros de mayores, que son las grandes apuestas que tiene este equipo de gobierno. Por decir, el único pero que se presenta en esta liquidación es respecto del periodo medio de pago, que seguimos, si lo cerramos a 31 de diciembre, el periodo medio de pago global de todo el ayuntamiento con las empresas municipales de 100 días, de 100,1 días y ya, como expliqué en el último pleno del año o incluso también en el pleno del mes de enero, si los grupos políticos de la oposición permitieran hacer la modificación presupuestaria para pagar las facturas que tenemos pendientes con los abogados, ese periodo medio de pago bajaría hasta los 40 días. Es decir, que si no paralizaran la gestión, incluso cumpliríamos el periodo medio de pago previsto por el Estado. Esto, a grosso modo, son los datos. Y destacar sobre todo y finalizar con esto mi intervención que, para que, y en el gráfico lo veis perfectamente, el periodo de crisis cuando pilló a este ayuntamiento le hizo tener un remanente negativo de 23,68 millones de euros y hoy podemos anunciar dos cosas. La primera, que tenemos un remanente positivo de 5,11 millones de euros y la segunda, y muy importante, es que este ayuntamiento ya no necesita ningún plan económico financiero. Eso es. Vale, entonces, con estos datos, a día de hoy el ayuntamiento solo podría amortizar deuda. Ya ha informado el concejal de Hacienda que tenemos una deuda baja y, por tanto, no es una prioridad del ayuntamiento el poder amortizarla. Y estamos esperando a que se apruebe un nuevo Real Decreto Ley que ha anunciado el ministro Montoro, fruto de un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, para poder dedicar este superávit, este dinero, este remanente neto positivo de tesorería, para otras actuaciones que sean más urgentes en la ciudad. En cualquier caso, estamos esperando a que el Ministerio de Hacienda haga público ese decreto y ver qué posibilidades nos otorga la legislación a partir de ese momento. Como decía, vamos a esperar tranquilamente a que se produzca esa publicación y, a partir de ese momento, tomaremos la decisión que entendamos sea más adecuada para los intereses de la ciudad. ¿Preguntas de esto u otros temas? Primero de esto y luego ya... ¿Alguna pregunta sobre la liquidación del presupuesto? No hay ninguna comprensión de a qué se podría destinar ese dinero. Es que a día de hoy solo se puede amortizar deuda. Cuando se apruebe el decreto este famoso, pues entonces veremos a qué se puede dedicar, pero todavía no hemos visto el texto. Sí, hay que esperar la redacción final porque sabemos, por alguna circular de la Federación Española de Municipios y Provincias, a que podríamos, según el acuerdo, destinar ese dinero. Ahora, el decreto va a establecer una preglación y esa preglación va a ser de obligado cumplimiento. Entonces, tenemos que esperar el decreto para ver qué preglación... A ver la letra pequeña. Entre los indicadores de ingresos de esa subida de los ingresos, ¿hay algo relativo a la actividad comercial? Es decir, ¿había un módulo? El problema que tenemos con el impuesto a actividades económicas es que el Ayuntamiento, cuando recauda ese impuesto, tiene en cuenta, en este caso si es el año 2017, lo que las empresas facturaron en el año 2015. Es decir, que los visos de recuperación respecto de este impuesto los veremos en las liquidaciones de 2019. Actualmente está todavía en límites similares a 2016. ¿El presupuesto cuánto se ha cerrado en el 2017? A 31 de diciembre. Sí, pero digo el nivel de gastos y ingresos. El nivel de gastos y ingresos, exactamente. Vamos a ver, los derechos netos liquidados son de 140,3 millones de euros. Los ingresos. Los ingresos. Y respecto de los gastos, son 126,3 millones de euros. ¿Más preguntas sobre el presupuesto? Lo que decía el concejal que ya no hace falta un plan económico financiero. Ya no es necesario. ¿Ya no hay exigencia legal? No, 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 ya no es necesario. Es decir, la ley ya no nos obliga. La ley evita que haya que hacer un plan económico financiero. Eso es. Y el cumplimiento de la ley de gastos también. Que ahí nos he querido marear con los datos de ahorro neto y demás. Porque, evidentemente, he tenido remanente positivo. Todas las demás cifras son óptimas. De todas maneras, si alguno quiere algún detalle de alguna de esas cifras, no hay ningún problema para... Vale, entiendo que sobre este asunto no hay más preguntas. ¿Alguna pregunta sobre otros temas? Tenunciaba ayer el Partido Independiente ULEC el tema de que hay un vertedero ilegal de podas, de ramas en el municipio y los antiguos terrenos de solo agua. Dice que podría ser para que la empresa se ahorre el desplazamiento a vertederos, como usted le va a hacer por la pusura del gobierno. Bueno, lo que se ha hecho es acumular ramas de poda en un punto de la ciudad, que es un punto que los técnicos de medioambiente han estimado oportuno para que a partir de ahí, desde ese punto donde están acumulando las ramas que se cortan por la poda, se trasladados a vertedero. Ahí no se van a quedar, lógicamente. No vamos a hacer una montaña de ramas secas y desechos de poda. Simplemente se están acumulando ramas para que un vehículo más grande traslade a vertedero todos esos desechos. ¿Ha podido escuchar la grabación que publicó ULEC sobre el asunto del director general, la supuesta presión, la acumuladora? Bueno, pues a mí es que me llama la atención que alguien entre en una reunión con la grabadora encendida. La verdad es que me llama poderosamente la atención. He escuchado un trozo, la verdad, no lo he escuchado entera, pero bueno, en cualquier caso, es un tema que está en el juzgado, en el juzgado número 6 de los juzgados de Leganés, y tendrá que ser el juez, en este caso, el que tome una decisión una vez que tome declaración a todas las partes afectadas y que haya una vista. Entiendo lo que estime el juez oportuno. Por el caso, nosotros respetaremos la decisión del juez. ¿Cómo se encuentra ahora, Javier? Bueno, en este momento sigue de baja. De baja médica, claro. ¿Más preguntas? ¿No? Sí, yo quería preguntar. ¿En el lago del parque del Polvorán que ha habido un derrumbamiento, tiene usted constancia? Pues habían allí unas fotos. No. No tiene constancia. La gestión del parque Polvorán que lo ha realizado en la Comunidad de Madrid, a mí no me han informado de que haya ningún... nada de ese tipo, pero en cualquier caso, preguntaré. David, ¿querías preguntar algo? Sí, ya vemos que va a haber retrasos con el colectivo de Solagua, porque la comunidad no ha hecho la... ¿Cómo te veras a ti? ¿Podemos existir con el movimiento de esto? ¿Cómo está la situación? Bueno, pues en la reunión que tuvimos con la Consejería de Educación, nos contaron cosas que parece que no son del todo cierta. A mí me contaron en aquella reunión que ya había un contrato firmado con una constructora para iniciar las obras, que ya había un contrato firmado con otra constructora para iniciar las obras del Instituto de Arroyo Culebro, y parece ser que no es del todo... Bueno, no lo sé, no estoy yo... La verdad es que no estoy seguro, no lo tenemos contrastado, no han empezado las obras ni en el Instituto Rafael Fribe de Burgos, de Arroyo Culebro, ni en el Colegio de Solagua. Las dos parcelas están cedidas, las dos parcelas tienen licencia de obras para poder empezar desde hace ya, en un caso meses y en otro caso bastantes semanas. Y en cualquier caso, bueno, pues cuanto más semanas pasen sin empezar las obras, pues más dificultades habrá para que en septiembre comience el curso escolar. Estamos en el mes de marzo, pero vamos, no hay ningún impedimento legal por parte del Ayuntamiento para que empiecen las obras lo antes posible. Entonces, bueno, hemos vuelto a preguntar en la Comunidad de Madrid y, bueno, pues un funcionario se ha informado de que no hay contrato firmado con ninguna constructora en el caso del Instituto. Y, bueno, en fin, es un tema de la Comunidad de Madrid, pero lo cierto y lo real es que no vemos empezar a dar obras y, desde luego, como decía, la licencia de obra en los dos casos está otorgada desde hace bastante tiempo. ¿Alguna pregunta es que sigue siendo un proyecto? No nos consta que ningún proyecto. A mí la directiva del club me ha enseñado algún dibujo, un boceto que se ha publicado por incluso en algunos medios de comunicación, pero un proyecto no hay porque tampoco tienen ellos definido del todo hasta dónde querrían llegar la ampliación, por lo que yo sé. Entonces, bueno, no hay ningún proyecto que yo sepa y tampoco sé si lo... Creo que todavía no está ningún equipo de arquitectos redactándolo. O sea, no tenemos ninguna... No hay, que yo sepa, decisión tomada por parte del club y mientras no haya una decisión tomada por parte del club tampoco han hecho ningún tipo de solicitud al ayuntamiento. Lo que se refiere a esta vacina es que los procesos de contratación de Europa y de cadenas, ¿en qué momento están? Ahora mismo se ha acabado el plazo de presentación de ofertas a las dos licitaciones. Se acabó el día 9 de marzo. Lo que toca ahora es todo el proceso de abrir los sobres para revisar la documentación administrativa y después se enviarán aquellas empresas admitidas, se enviará la documentación a los técnicos del ayuntamiento para empezar los trámites de adjudicación. Biblioteca, centro de mayores y cadenas. Y en cuanto a los cuatro colegios públicos en donde tenemos un proyecto de redactado, hemos solicitado la autorización de la Comunidad de Madrid para poder empezar las obras y todavía al día de hoy no hay ninguna autorización. Pero no es un problema con el Ayuntamiento Leganés. Por lo que yo sé, la Federación de Municipios de Madrid nos ha dicho que no se ha autorizado ninguna obra en ningún municipio de la Comunidad de Madrid. Por tanto, pues estamos igual de mal que el resto de los municipios de la Comunidad de Madrid. La primera solicitud de reforma de un colegio se hizo ya hace un año, en marzo del año 2017. Y desde hace un año todavía la Comunidad de Madrid no ha sido capaz de autorizarnos, ni a este ayuntamiento ni a ningún otro, ninguna inversión. Con cargo al Plan de Inversiones Regional. ¿Más preguntas? Bueno, yo quisiera terminar con algo que se me ha olvidado, que es agradecer a todo el equipo directivo, a todo el equipo de Gobierno y, sobre todo, a los funcionarios, en especial a los funcionarios de Hacienda, Patrimonio y Contratación, porque sin ellos este trabajo no hubiese tenido los frutos que hemos anunciado hoy. Bueno, pues muchas gracias.